¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, niños y niños de primer y segundo grado de educación primaria. Mis saludos también para los padres y madres de familia. Es muy grato encontrarnos en el programa Aprendo en Casa. Les damos las gracias por seguir acompañándonos en esta aventura de aprender ciencia y tecnología desde casa. Invitamos a Francisco y Micaela para que nos recuerden las recomendaciones a tener en cuenta para evitar contagiarnos de la COVID-19. Buenas tardes, profesora Rosa. Compartiremos con nuestros amiguitos las recomendaciones que venimos realizando desde el año pasado para evitar contagiarnos de la COVID-19. Estas son Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón durante 20 segundos como mínimo. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable. Al estornudar o tosear, botar el pañuelo usado. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. También es importante evitar el saludo de mano o beso en la mejilla, tampoco den abrazos, usar mascarilla, mantener una distancia de 2 metros de las personas que no viven con ustedes. Gracias, Micaela y Francisco, por recordarnos qué debemos hacer para protegernos de la COVID-19. Ahora, niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar esta aventura del saber. Por eso, voy a compartir con ustedes el título del programa del día de hoy. También quiero contarles que el propósito de este programa es diseñar una alternativa de solución tecnológica que pueda ser utilizada para pasar momentos de disfrute y compartir en familia. Profesora Rosa, ¿y qué actividades tendremos que realizar para poder cumplir el reto del programa de hoy? Buena pregunta, Micaela. Les contaré que el día de hoy tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, dialogarán sobre el problema a resolver y propondrán una solución. Esta solución también es conocida como solución tecnológica. Segundo, representarán la solución a través de uno o varios dibujos, según sea necesario. Describirán cómo podrían elaborarla y dibujarán los materiales que usarán. Tercero, al finalizar la sesión y con ayuda de su familiar, elaborarán la solución, la cual deberá ser probada para verificar su funcionamiento y los arreglos que serían necesarios. Profesora Rosa, creo que para poder realizar las actividades escolares es necesario que tengan mi cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador u otros materiales como colores o plumones. Claro que sí, Francisco. Asimismo, no olviden que todas las evidencias que recojan a partir de las actividades que realicen deben organizarlas en su portafolio, ya que luego las utilizarán en la elaboración de su propuesta de actividades de disfrute. Profesora Rosa, ¿puedo invitar a papá, mamá, hermana, hermano o un familiar para que me acompañe mientras aprendo sobre la ciencia y la tecnología? Por supuesto, Micaela. Toda la familia puede participar. ¡Qué alegría, profesora Rosa! ¡Gracias! Niñas y niños, ustedes también pueden invitar a papá, mamá, hermana, hermano o un familiar para que los acompañe mientras aprenden sobre la ciencia y la tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para Estudiantes del primer y segundo grado de Educación Primaria. ¡Aprendo en casa! Niñas y niños, vamos a iniciar la sesión del día de hoy presentándoles la siguiente conversación entre Miguel y su abuelita. Buenas tardes, abuelita. Hoy en la escuela, mi amigo Pedro nos contó sobre una noticia que había escuchado. La noticia decía que se ha descubierto que los tintes y otras sustancias que se usan para darle color a nuestra ropa pueden hacerle daño a nuestra piel. No sabía de eso, Miguel. ¡Qué preocupante! Te cuento que cuando era niña, una amiguita de mi escuela nos contó que en su familia ellos mismos le daban color a la lana, hilo o algodón con la que se hacían su ropa. Dice que era una práctica que su familia realizaba desde hace mucho tiempo y que también hacían todas las familias de su comunidad. Increíble, abuelita. ¿Y hacían esos tintes en su familia? Sí, hijito. Ella nos contó que la elaboración de tintes era una actividad familiar, ya que pasaban tiempo con la familia recolectando los materiales con los que harían el tinte y preparándolo, por lo que en ese tiempo conversaban y se reían. Abuelita, en la escuela estamos trabajando con mi profesora sobre las actividades que podemos realizar en familia para compartir en casa y estar cada vez más unidos. Y lo que me cuentas me parece una buena idea para compartirla con mis amiguitos y con mi profesora. Buena idea, Miguel. Pero primero habría que aprender a elaborar estos tintes para que puedas comentarlo con todos los de tu salón. Así también sabrán cómo hacerlo con sus familias. Tienes razón, abuelita. Niñas y niños, después de conocer la situación de Miguel, respondan las siguientes preguntas. ¿Sabían que las familias pueden elaborar sus propios tintes? ¿Cómo podrá Miguel aprender a elaborar tintes que no hagan daño a la salud? ¿Qué harían ustedes? Profesora Rosa, creo que aquí tenemos un reto que resolver. ¿Y cuál es el reto, Micaela? Creo que tendremos que aprender a elaborar un tinte que se pueda usar para colorear ropa, lana, hilo o algodón y que su uso no haga daño. ¡Excelente, Micaela! ¡Así es! Profesora Rosa, me gusta la idea de aprender a elaborar tintes en casa. ¡Gran idea, Francisco! Ahora vamos a pedir ayuda a nuestras compañeras y compañeros que nos están escuchando por la radio para plantear una solución a este problema, ya que son muy inteligentes, hábiles y creativos. Para ello, repetiremos el problema a solucionar. Pero antes, pidan ayuda a su familiar para que lo escriba en su cuaderno de apuntes. Profesora Rosa, ¿puedo leer el problema? ¡Claro que sí, Micaela! ¡Adelante! El problema es elaborar un tinte que se pueda usar para colorear ropa, lana, hilo o algodón y que su uso no haga daño. Amigos y amigos, ¿anotaron el problema? Lo pueden hacer en casa con la ayuda del familiar que los acompaña. Así es, Francisco. Y como ya tienen el problema anotado, ahora van a plantear una solución que les permita resolver el problema. ¿Cómo debería ser la solución que sea posible de hacerla en casa y pueda usarse para colorear o teñir la ropa, la lana, hilo o algodón? Deben tener presente que pensar en una solución tecnológica puede implicar el uso de la creatividad y de la información. Tomen en cuenta que, para obtener información, pueden recurrir a la experiencia de sus familiares, al uso de libros, revistas o enciclopedias, al internet, etc. Profesora Rosa, yo le voy a preguntar a mi tía Carmen para ver si conoce alguna forma tradicional para elaborar tintes. ¡Buena idea, Francisco! Niños y niños, al igual que Francisco, ustedes también pueden conversar con algún familiar. Quizá, en estos momentos, puedan hablar con el familiar que les está acompañando. ¡Vamos! ¡Empiecen a dialogar! ¿Terminaron? Voy a darles un momento más. ¡A continuar! Niñas y niños, además de la información que habrán podido obtener de su familiar, Micaela nos ha traído una lectura sobre la elaboración de los tintes en casa. Presten atención y, con la ayuda del familiar que los acompaña, apunten las ideas que consideren más interesantes y útiles para plantear su solución tecnológica y diseñarla. ¿Están listos? ¡Empecemos! Los tintes naturales son aquellas sustancias que se obtienen de las plantas o animales para darle color a la lana, hilos o algodón con la que se hace la ropa. Se ha comprobado que estos tintes no causan daño a la salud de las personas. Por el contrario, la protegen, tanto así que evitan que nuestra piel se ponga roja o se irrite, además de cuidarla de los rayos solares. Los tintes naturales se pueden producir a partir de las diversas partes de las plantas, como la hoja, la raíz, las flores y el fruto. Por ello, no debemos botar las cáscaras de los alimentos. Hay que aprovechar, aunque cuidando de que, si utilices plantas, éstas no estén marchitas o secas. ¿Cómo elaborar tintes naturales? Selecciona las plantas con las que se va a elaborar el tinte. Con ayuda de un adulto, pica todos los materiales vegetales en trozos pequeños y colócalos en una olla grande. Recuerda que esta olla ya no podrás volverla a usar para cocinar. Luego, añade el doble de agua. Con la ayuda de tu familiar, cuiden que la mezcla hierva y después dejar a fuego lento por una hora, removiendo de vez en cuando. Finalmente, cuela la mezcla de plantas y agua y deja enfriar a un lado. ¿Cómo elaborar tintes naturales? 1. Selecciona las plantas con las que se va a elaborar el tinte. 2. Con ayuda de un adulto, pica todos los materiales vegetales en trozos pequeños y colócalos en una olla grande. Recuerda que esta olla ya no podrás volverla a usar para cocinar. 3. Luego, añade el doble de agua. 4. Con la ayuda de tu familiar, cuiden que la mezcla hierva y después dejar a fuego lento por una hora, removiendo de vez en cuando. 5. Finalmente, cuela la mezcla de plantas y agua y deja enfriar a un lado. ¡Qué interesante, Micaela! Esto les dará ideas a las niñas y niños sobre qué solución pueden plantear para el problema de hoy. Profesora Rosa, a partir de lo que he escuchado tanto de mi familia y de Micaela, creo que ya tengo la idea de qué puedo hacer. ¿Y qué has pensado hacer, Francisco? He pensado que mi alternativa de solución tecnológica es elaborar tintes naturales en casa. ¡Gran idea, Francisco! ¿Y ustedes, niñas y niños, qué han decidido hacer? ¡Muy bien! Y como ya han decidido qué hacer, les comento que es momento de empezar a diseñar como lo harán. ¿Diseñar? No entiendo qué es, profesora Rosa, o qué tengo que hacer. No te preocupes, Micaela. Te explicaré. Diseñar significa que tendrás que realizar un dibujo o dibujos que representen tu solución tecnológica. Es decir, la dibujarás de la forma en que te imaginas que sería, además de pensar y nombrar qué materiales y herramientas necesitarás para construirla. ¿Qué paso seguirá en su construcción, el tiempo que demorarán en hacerla y las medidas de seguridad para evitar los accidentes? ¡Ya entendí, profesora Rosa! ¡Muchas gracias! Micaela, Francisco, niñas y niños, como ya sabemos qué es diseñar, es el momento de empezar. Empecemos a dibujar cómo elaborarán los tintes naturales. ¿Cómo van con el dibujo sobre la elaboración de tintes naturales? ¿Terminaron? Voy a darles un tiempito más. ¡Entonces sigamos! ¡Ah, muy bien! Puedo ver que han dibujado que primero seleccionarán las plantas que usarán, luego las lavarán. Mmm, no puedo ver más, pero me parece bien lo que están haciendo. Profesora Rosa, sí creo que lo estamos haciendo bien. Y es que tenemos en cuenta los pasos que nos comentaron nuestros familiares y el texto que leyó Micaela. Por ejemplo, a lo que usted nos ha mencionado, estamos dibujando que las plantas se deben picar en trozos pequeños. Luego, hay que colocar todo en una olla grande, añadir el doble de agua y mezclar. Y finalmente, colar la mezcla de plantas y agua y dejar enfriar a un lado. Micaela, Francisco, niñas y niños, ¿terminaron? ¡Sí, profesora Rosa! Muy bien, niñas y niños. Ahora llegó el momento de dibujar los materiales y herramientas que van a utilizar. Y con ayuda de su familiar, van a escribir su nombre. Por ejemplo, dibujarán las plantas que utilizarán, la olla, el cucharón, el agua, entre otros. Y no olviden que debajo de cada dibujo deben escribir el nombre del material. En este momento, vamos a dibujar solo tres materiales. ¡Vamos, empecemos! ¿Cómo van? ¿Ya terminaron de dibujar los tres materiales? Profesora Rosa, ¿podría darnos un poquito más de tiempo? ¡Claro que sí, Micaela! Continúen, les daré un poquito más de tiempo. Y recuerden que pueden dibujar los demás materiales cuando termine el programa de hoy. ¡Terminamos, profesora Rosa! ¡Bien, niñas y niños! ¿Y cuánto tiempo creen que demorarán en elaborar el tinte natural? ¿Una hora? ¿Dos horas? Utilicen semillas para representar el tiempo que necesitarán para elaborar el tinte natural. Una semilla será igual a una hora. Luego, anótenlo en su cuaderno. Profesora Rosa, ahora nos toca mencionar las medidas de seguridad. Es muy necesario cuidarnos de posibles accidentes. ¡Gran idea, Micaela! Sí, profesora. Con Micaela hemos pensado en que si tenemos que usar una tijera o un cuchillo para partir las plantas, estas herramientas las debe manejar un adulto. No nosotros los niños, porque podríamos cortarnos. O si usamos una cocina, es un adulto el que tiene que apoyarnos para eso. ¡Bien, Micaela y Francisco! Con esto, hemos concluido con el diseño de nuestra solución tecnológica al problema. Entonces, ¿qué creen que nos corresponde hacer ahora? Nos toca construir la solución tecnológica, o sea, elaborar los tintes naturales. Así es, pero esto lo realizarán cuando finalice el programa y con ayuda de sus familiares. Pero además, cuando ya tengan el tinte listo, tendrán que ponerlo a prueba. Es decir, tienen que verificar si sirve o no para colorear la lana, hilos o algodón. Para poder hacer esto, realizarán lo siguiente. Muy atentos para notar con la ayuda de su familiar lo que tendrán que hacer para probar si su tinte natural sirve. Coge un poco de lana o tela de algodón. Sumerge la lana o la tela de algodón en la olla con el tinte natural. Luego de un rato, saca la lana o la tela de la olla y exprímela. Luego la pones a secar en la sombra. Después, con la ayuda de un adulto, calienta agua con sal o alumbre. Y ahí remoja la lana o tela durante dos o más horas. Finalmente, saca la tela o lana, exprímela y enjuágala con agua fría. Al finalizar, dibujarás en tu cuaderno de apuntes cómo quedó la lana o la tela. Profesora Rosa, ¿y por qué será necesario poner a prueba nuestro tinte natural? Micaela, es necesario que pongan a prueba la solución que elaboran o construyen porque les permitirá hacer las mejoras necesarias para que su solución tecnológica sea exitosa. No olviden guardar su trabajo para que lo utilicen en la propuesta de actividades de disfrute. Porque como has visto, es algo que pueden realizar en familia y que además les permite cuidar su salud. ¡Buen trabajo! Micaela, Francisco, niñas y niños que nos escuchan. El día de hoy han trabajado como lo hacen los inventores, que utilizan la tecnología para resolver problemas. Gracias, profesora Rosa, por el programa radial de hoy. Me siento muy contento por haber aprendido algo nuevo, pero me gustaría aprender más. ¡Qué bueno, Francisco! Y claro que lo puedes seguir haciendo. Para ello, vas a revisar tu cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología. Ahí encontrarás muchas actividades interesantes y retadoras. Niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, ustedes también van a seguir aprendiendo. Al finalizar el programa, realicen la siguiente actividad de sus cuadernos de autoaprendizaje, con la cual podrán verificar si el tinte que han elaborado puede ser usado para colorear otras cosas además de las telas. Las niñas y niños de primer y segundo grado realizarán las actividades del cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología 1. Páginas 87, 88, 89 y 90. Las niñas y niños de segundo grado realizarán las actividades del cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología 2. Páginas 86, 87, 88 y 89. Bien, profesora Rosa, buscaré mi cuaderno de aprendizaje de ciencia y tecnología y haré lo que indica. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que las niñas y niños se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de los programas radiales. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y, por medio de ellas, con sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas cuando sea necesario. ¡Gracias por seguir apoyando esta tarea! ¡Gracias, niñas, niños y familias! Y nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Chao! ¡Hasta pronto!